Buscando a los tres hermanos de entre 7 y 12 años desaparecidos en Zaragoza durante las célebres fiestas del Pilar. Los tres menores fueron vistos por última vez el pasado 8 de octubre. La organización SOS Desaparecidos ha lanzado una alerta por la ausencia desde hace varios días de estos tres hermanos. En concreto se trata de Nuria, de Sheila y de Manuel Hernández en Medina. Han habilitado también un número de teléfono. Después les voy a dar todo lujo de detalles sobre los datos, la cisonomía y todas aquellas características que pueden ayudarnos a todos a dar alguna pista. En el caso de que cualquiera de las personas que están al otro lado de la pantalla puedan ayudar a recuperar o a dar alguna pista de estos niños. No sé si tenemos ese número de teléfono para que nuestros telespectadores puedan tomar buena nota. Lo vamos a poner durante diferentes momentos del programa para intentar en la medida de nuestras posibilidades desde la huella del crimen colaborar a través de todos ustedes. Más asuntos, porno brutal y proclamas de odio. Hace relativamente poco tiempo les hablamos de un chat que tenía contenido sexual y una cierta violencia. Eso se queda corto. Hay una alerta y una alarma extraordinario por un grupo de WhatsApp viralizado entre niños de 12 años en Barcelona. Pero verán ustedes, en él han compartido imágenes porno, una con un cadáver, también de maltrato animal, en la que se ve una mano asfixiando a una gallina. También aparecen comentarios racistas, mensajes homófobos, peticiones de sexo, insultos y referencias a la venta de marihuana. Los menores, muchos de ellos, atentos, son de primero de la ESO. Familiares de las víctimas del incendio de Vigo, no sé si ustedes lo recordarán, hace relativamente muy poco tiempo se incendió un edificio, una planta de un edificio en Vigo. Resultó muerta una mujer de 30 años, se llamaba Roxana, y dos de sus criaturas, de 11 y de 14 años. Otra de ellas todavía se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Bien, este suceso tuvo lugar hace algunas fechas, pero las causas del fuego aún se están investigando. No se descarta que fuese provocado, varios vecinos de hecho aseguran que este incendio mortal realmente fue intencionado. Se sabía que iba a haber muertos, parecía una palabra, un mantra que se repetía entre los vecinos. Pues bien, uno de los familiares de los fallecidos, presidente de la sociedad gitana española, asegura que van a pedir prisión permanente revisable para los supuestos autores de este incendio. Y aténse los machos, seguimos con menores y con agresiones, un tipo absolutamente despreciable, se disfraza como perro de la patrulla canina, que ya saben que son estos dibujos que naturalmente les encantan a los más pequeños. Bien, pues no se le ocurre otra cosa más que irse a unas fiestas vestido, disfrazado de perro de la patrulla canina y ofrecerse a las criaturas muy pequeñitas para que se fotografiaran con él, momento en el que el despreciable individuo aprovechaba para realizar esos tocamientos. Este suceso ha tenido lugar en el recinto ferial de las fiestas de San Froilán, en Lugo. Agentes de la policía local han detenido ya a un hombre de 34 años, acusado de un supuesto delito de agresión sexual, como sospechoso de realizar tocamientos a niños menores de edad, por lo cual aprovechaba, pues claro, que iba disfrazado de uno de los personajes de la patrulla canina y, como les decía, se ofrecía para que los pequeños hicieran fotos con él. ¿Ustedes sabían que hay más de 750 cadáveres a la espera de una identidad en la última década? Pues también les queremos hablar de este asunto. No sé si recordarán, el pasado mes de febrero, parte de los medios españoles y, sobre todo, especialmente gallegos, se hicieron eco de la identificación de un cadáver que pertenecía a un hombre que había desaparecido, nada más y nada menos, que hacía más de 40 años. Pero el caso es que no todos los cadáveres corren la misma suerte. 750 están sin identificar en la última década. Contratan un vientre de alquiler y, no se lo van a creer, terminan violando a la madre. La Fiscalía investiga ya a una pareja, concretamente de Córdoba, por un delito de trata de personas tras agredir a una mujer a la que habían contactado para pactar esa gestación subrogada. Y vamos a cerrar la huella del crimen esta tarde con otro de esos crímenes brutales. Otro crimen sin resolver es el caso de las 90 puñaladas indestrifables por la policía en el triple crimen de Burgos. El triple crimen de Burgos tiene a la familia Barrio en el epicentro de la historia. Fue brutalmente asesinada en 2004. 17 años después, la policía vuelve a sacar el caso a la luz en busca de las pruebas definitivas para inculpar a su asesino. El hijo del matrimonio asesinado era un primer sospechoso. El caso es que por falta de pruebas, que hicieron imposible su inculpación, la investigación se cerró. Pero ahora se ha vuelto a abrir. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué ocurrió aquel verano en el que los tres miembros de una familia fueron apuñalados 90 veces? No ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 90 veces. Uno de los hijos, el único que salió vivo en el centro de la investigación. Esto es la huella del crimen. La huella del crimen Y para ello, naturalmente, necesitamos de la colaboración de este magnífico equipo de expertos colaboradores que paso a presentarles en el día de hoy. Empezaré por la dama Almudena Negro. Ella es alcaldesa de Torre Lodones y, por cierto, tiene una amplia experiencia en esto de programas de sucesos. ¿Cómo estás, Almudena? Muy bien, me encanta estar contigo, como siempre. Lo mismo te digo, Almudena. Muchísimas gracias. Mariano Torralba es escritor y periodista. Muy buenas tardes, Mariano. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Bienvenido también. Y tenemos, como es habitual, a nuestro ex policía, Miguel Sánchez. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Buenas tardes y gracias por invitarme. Todo lo contrario, el agradecimiento es nuestro por la sabiduría de todos, la experiencia y esa nariz, que también es muy importante, el olfato, cuando hablamos de este tipo de circunstancias. Y por Skype tendremos a Fernando Sancho y también a Javier Urra. Y me decía nuestro ex policía, Miguel Sánchez, que por dónde empezábamos. Pues, ¿qué te parece si empezamos por el principio? Tengo que decir que a punto estaba, y además Almudena lo preguntaba, a punto estaba, de haber hablado de ese muchacho, cuánto tiempo, todo el fin de semana buscando y al final este jugador que ha sido encontrado entre las vías del tren. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo el destino del pobre Álvaro. Lo que pasa es que ahora habrá que esperar a la autopsia a saber qué es lo que ha pasado con él, claro. Porque ese tren creo que no se movía desde hacía décadas. Eso estaba diciendo Renfe, que llevaba mucho tiempo sin moverse el tren. Yo creo que ahora lo inteligente es esperar a la autopsia que determinará las causas del fallecimiento. Porque especular yo creo que es hacer daño a la familia. Sin la más mínima duda, motivo por el cual naturalmente tan pronto como hemos recibido esa letal noticia, pues lo hemos eliminado de nuestro sumario. Porque en nuestra pretensión, en nuestra ilusión, estaba intentar colaborar, a ver si podíamos ayudar a encontrarlos. Bien, tenemos unos hermanos bien pequeños, entre 7 y 12 años, que han desaparecido en Zaragoza, concretamente en las fiestas del Pilar. Tengo algunos datos importantes sobre estas tres criaturas. Nuria es la más pequeña de los tres, tiene 7 años, tiene el pelo rubio y largo y los ojos marrones. Una descripción que estoy dando para todas aquellas personas que puedan quizá arrojar un poquito de luz sobre este oscuro caso. Sheila es la hermana mayor, tiene 12 años, el pelo castaño y largo y los ojos marrones. Y Manuel tiene 10 añitos, el pelo castaño y corto y los ojos de color marrón. La organización ha facilitado este teléfono que nosotros les vamos a ir ofreciendo en pantalla, donde los ciudadanos pueden llamar para aportar cualquier pista sobre el paradero de los niños. Bueno, primero la policía, lo primero naturalmente se habrá dado cumplida denuncia de la desaparición de estos tres niños, ¿no? Tres niños tan pequeños en unas fiestas como las del Pilar. Bueno, estamos ante un caso totalmente distinto al que acabamos de mencionar, del chico este futbolista. Esto realmente no es una desaparición inquietante, más bien es un secuestro del padre. Algún problema o que no les dejaban ver a sus hijos, la cosa es que en un permiso… Pero están tutelados por el gobierno de Aragón, ¿no? Pero las últimas noticias que se tienen de ellos es que el padre les había sacado el día a pasar con él y luego no los devuelve. Estamos ante una no devolución de los menores a quien tenía la tutela. Tenían permiso de 12 a 22 horas al Modena. Efectivamente, en los centros de menores cuando están tutelados estos niños tienen horario de regresar y aquí lo que ha pasado es que, por lo que yo me he podido informar, es que sospechan evidentemente que se trata de un secuestro parental porque el padre se los había llevado, como muy bien contaba, a las fiestas y no los devuelve a la hora. En ese momento el gobierno de Aragón, claro, tiene la obligación, el centro de menores, de poner la correspondiente denuncia de desaparición de los menores. En este caso yo creo que estamos ante algo que no va a acabar en ese drama como el de Álvaro, sino en un secuestro parental que ahora la justicia tendrá que ponerse las pilas y localizar a esos niños. Porque, María, nos resulta muy raro, ¿verdad?, tan pequeñitos que desde el día 8 de octubre puedan estar valiéndose por sí mismos sin aparecer. Considerando, sin embargo, que la niña, la mayor de 12 años, ya tiene autonomía propia. Es muy extraño que dirigidos los tres hermanos por una menor aún, pero ya con 12 años, se pierdan. Yo celebro, celebro, y justicia por medio, que el culpable sea el padre que los ha secuestrado. Porque, al menos, los niños están bien. Caiga la pena que le caiga al padre, pero por lo menos sabemos o sabremos que los niños están bien. Claro, hay un montón de secuestros parentales todos los años. Aquí, por lo que yo he visto, hubo un litigio por la custodia. Les fueron retirada la custodia al padre y a la madre hace unos años. Y aquí probablemente lo que hay es un padre que cree que hace la justicia por su mano sin esperarse a la resolución de las autoridades. Y ha decidido que sus hijos están mejor con él. A mí me parece un grave error porque hacen mucho daño a los niños. Los secuestros parentales siempre destrozan a los menores. Es que son víctimas de estos delitos. Y yo creo que a veces los padres que cometen estos delitos, padres o madres, porque hay que decir, aquí hay secuestros parentales que cometen padres y que cometen madres. En esta ocasión ha sido un padre, pero como bien dice el Modena Negro, sucede por ambos progenitores. Este suceso ha tenido lugar en la ciudad de Zaragoza. Uno de nuestros colaboradores es periodista, vive y además ejerce en esta ciudad donde han desaparecido los niños. Fernando Sancho, muy buenas tardes, vía Skype. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué se sabe en el epicentro de la noticia, en el lugar donde han desaparecido? Nos extrañábamos, Fernando, que siendo tan pequeños en unas fiestas, pues pudieran estar desde el día 8 solos, valiéndose por sí mismos y sin haber sido localizados. Todo apunta, ¿verdad?, a un secuestro. Me temo que tenemos un problema con el sonido, con Fernando. Vamos a ver si podemos recuperarlo porque, insisto, el periodista está en Zaragoza y probablemente nos pueda aportar algún dato más. En estos, claro, nosotros estamos ofreciendo los números de teléfono por si alguien pudiera ayudar. Es lo que está pidiendo esos desaparecidos. Pero, ¿tiene sentido si nuestras sospechas efectivamente son ciertas? Sí, parece que son ciertas. Bueno, es evidente que van con el padre y no los devuelven. Aquí el problema, porque si se quedan en España, tarde o temprano van a aparecer, porque en algún sitio tienen que estar. El asunto podría complicarse si van al extranjero, donde ya entrarían ahí en litigio dos jurisdicciones, el padre, la madre. Hemos tenido casos de este tipo, pero vamos, tampoco es fácil a no ser que tuvieran el pasaporte. Son tres, además. Sí, pero la obtención del pasaporte lleva consigo explícitamente o implícitamente la autorización a salir al extranjero. Esa sería la verdadera cuestión de que hubieran obtenido el pasaporte y se hubieran ido. Si se han quedado en España, tarde o temprano van a aparecer. Si es que además ante la proliferación de secuestros parentales, ahora para salir de España estos menores necesitan la firma del padre, de la madre o de quien ejerce la tutela. Que es el gobierno de Alagón. Exacto, por tanto es más que de sospechar que de España no van a poder salir, porque evidentemente las autoridades aragonesas no habrán firmado esa autorización de salida. Y yo creo que los funcionarios en aduanas cumplen muy bien su labor. Y que esto es algo que afortunadamente después de una racha que tuvimos tremenda de secuestros parentales hacia otros países, del este de Europa o a Hispanoamérica, yo creo que aquí nos hemos puesto mucho más serios y estas cosas se hacen muy bien. Yo me imagino, y hace muy bien SOS Desaparecidos, que era tu pregunta, en pedir el número de teléfono, porque lo lógico es que el padre se haya ido de Zaragoza para ver si se oculta y está muy bien que en toda España se vean las imágenes para localizar a los menores. Pues desde el epicentro de la noticia, Fernando Sancho, nuestro colaborador periodista vía Skype, que ahora sí hemos recuperado ese sonido. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes María José y todos tus compañeros y colaboradores. Bueno, pues comentábamos lo que imagino que tú también ya sospechas, ¿no?, que este caso se trata de un secuestro por parte del padre. Y queríamos saber desde Zaragoza, que es donde tú ejerces el periodismo, un poco cómo se está viviendo desde el 8 de octubre, que ya han pasado días la desaparición de estos niños tan pequeños. No hay muchas noticias en la prensa habitualmente. Nosotros estamos en contacto con la oficina de prensa de la Policía Nacional y recabamos información. Esta misma mañana hemos hablado con el portavoz de la Policía Nacional en Aragón al respecto de, bueno, pues si podía haber alguna novedad. Aquí quedan dos circunstancias. Primero, que en el caso de menores, pues las informaciones son muy cuidadosas. Es decir, si no hay alguna información muy decisiva, pues no se facilita, no se extreman los cuidados en cuanto a lo que es la información. Y que no había habido ninguna novedad, aunque seguían las investigaciones. Y la situación es que, de momento, esos desaparecidos, en fin, la organización, no lo ha catalogado como secuestro parental, al que todo apunta que efectivamente es un secuestro parental porque tenían un permiso desde las 12 de la mañana, creo, del día en que desaparecieron para que tenían que volver al domicilio de la tía y no regresaron. Aquí puede darse la circunstancia de que fuera algo improvisado, que no lo parece, porque yo creo que ya habrían aparecido o que llevaban más de un año, desde el 2022, llevaban los niños en el centro de tutela de menores de la Diputación General de Aragón y puede ser que haya sido tramado, es decir, o preparado o planificado. En ese caso, yo creo que si con tantos días en que llevan desaparecido, la sensación o la inquietud, ya que salieron con sus padres en principio el día de la desaparición y no regresaron, es que los niños pueden estar bien, es decir, que no ha sido un caso de una desaparición en la que se pueden encender todas las alertas en ese sentido sobre el riesgo de la vida o de la integridad de los niños. Ahora bien, es cierto que dar tantos días sin que haya habido noticias a este respecto, y le decimos que esta misma mañana tampoco se había producido una noticia que se pudiera comunicar, al menos, por lo menos, o que los investigadores pudieran dar el entender que había que comunicarla a este respecto, pues decimos que tantos días también puede dar la sensación de que durante todo este tiempo, quizás, esta situación que se ha producido hubiera podido ser planificada. Fernando Sancho, muchísimas gracias por esta información que nos llega desde Zaragoza, desde la misma ciudad en la que han desaparecido los niños. Un saludo y muchísimas gracias, Fernando. Gracias, recordamos, tal y como decía nuestro compañero, bueno, ya habéis abundado todos en la mesa, los niños estaban tutelados, pero había una tía que es la que está haciendo la declaración, ¿verdad? A los periódicos, no sé si Mariano tiene alguna noticia sobre esta parte de la familia, ¿qué es esto? Es la que parece que está haciendo las declaraciones. No exactamente noticia, pero bajo mejor opinión de nuestro asistente de hoy, excepcional, un policía nada menos, yo sugiero que también podría, sin documentación momentánea, también podrían haber pasado la frontera francesa, está muy cerca, relativamente cerca, desde Aragón. Una vez pasada la frontera sin documentos, simplemente con los carnets de identidad, yo creo que no es difícil pasar con unos niños la frontera, allí en un consulado se obtiene cualquier pasaporte y yo creo que esa posibilidad habría que contemplarla también. Es que en principio en la Unión Europea no hay fronteras, en coche, por supuesto, no hay revisión de pasaporte ni documentación con Francia, con Italia, en la Unión Europea, lo que es el territorio de la Unión Europea, no hay control de personas ni mercancías. Claro que podrían haberse ido. Cuando estoy hablando de pasaportes que se hayan ido a Sudamérica o a fuera de la Unión Europea. Claro, los países en Europa no tienen jurisdicción y no pueden intervenir. Hombre, decía una cosa muy interesante el señor Sancho, y es que parece premeditado, pues tiene toda la pinta, porque tres niños de esas edades durante ocho días desaparecidos necesitan alimento, necesitan ropa, necesitan... Evidentemente tienes que tener preparado un sitio a donde los vas a llevar, porque tú no lo puedes improvisar, no hablamos de un solo crío, es que hablamos de tres críos a la vez, de tres hermanos. Piensa... Tiene... Perdón. Dime. Sí, sí, Mariano, por favor. No, piensa que... Sí, claro, que un padre, en el momento que su deseo es quedarse con los niños, naturalmente, si no es tonto, sabe cómo preparar una fuga de esa naturaleza y prepara todas las cosas con todo el tiempo del mundo, él tiene tiempo y en ese tiempo ha podido preparar sin control de la madre, puesto que la madre estaba con los niños y sin los niños, los niños tampoco le van a preguntar. Él les ofrece, puede ofrecerles a los niños un viaje divertido. Eso es. Y los niños encantados le van a seguir. Sí, porque todos son menores de doce años, es decir, que juegan naturalmente con esa ingenuidad de los más pequeños, de ser pequeñitos. La más difícil de convencer sería la niña de doce años. Sin embargo, todos sabemos, y los que tenemos hijas y tenemos hijos, sabemos que generalmente las hijas sienten cierta preferencia por los padres, entonces la niña seguro que seguía al padre donde quisiera. Vamos, papá le dice que te voy a llevar a Disneyland París y a ver qué niña de doce años dice que no, cuando se lo está diciendo papá, ¿no? Eso funciona, sí. Pero bueno, yo lo que espero es que los localicen pronto. Y que además, ojo, que les habían retirado la custodia y hay que saber por qué, que aquí las custodias no se retiran a los padres así como por deporte. No, no tenemos datos, naturalmente, no tenemos datos, pero en España efectivamente no se retira la custodia a unos padres por asuntos baladís. Una pregunta que yo no sé si se están haciendo los telespectadores. Con doce años, ¿una niña lleva móvil? Sí, hombre, ahora con diez se ponen en jarra y dicen tengo derecho a mi vida social. Claro. Son así. Aquí tenemos una niña de doce años. Lamentablemente, lamentablemente llevan móvil. Claro. De eso, el caso que has mencionado en el preámbulo habla de los móviles y del problema de los móviles. Pero aquí estaría vinculado en que efectivamente parece que todo cuadra, tal y como lo planteabais, ¿verdad? La niña tiene tendencia al padre, nos vamos a Disneyland, a París. ¿Quién va a decir que no? Esto es un viaje divertido. La pregunta es si la niña tiene doce años, naturalmente con doce años ya tiene una cierta autonomía, ¿no? Como lo comentaba Mariano Torralba al inicio, si la niña lleva móvil no sería lógico que mantuviera contacto con alguien de su entorno o desestimamos la posibilidad que tuviera móvil puesto que la niña está en un centro de menores y quizás las cosas funcionan de manera distinta a una familia ordinaria. Pregunto. Yo imagino que cuando formulan la denuncia, cuando formulan la denuncia es una de las preguntas que se les hace porque en caso de intentar localizarlo, lo primero que se mira el móvil y es bastante fácil la ubicación. Claro. Es una cuestión de lógica que cuando formulan la denuncia, si la denuncia está formulada por la tutela, ¿no? Le van a preguntar si la mayor lleva móvil, entonces es fácil hacer la ubicación. Hay un protocolo con los desaparecidos que se lleva a la reja tabla, desde móvil para situarlos, la ubicación, tráfico de llamadas, tarjetas. Hay una serie de medidas comunes para todo desaparecido. Luego hay, cuando hay un desaparecido de alto riesgo, esas medidas, pues, de alguna manera, pues, se recuerdan cada cierto tiempo porque una persona no puede haber pagado una tarjeta y pagar a los 10 minutos. Quiero decirse que en todo desaparecido, el protocolo, hay 10 o 12 puntos que los seguimos a la reja tabla. Que es desde, no es este caso, pero desde la primera llamada para el anatómico forense, hospitales, el teléfono, la ubicación, tráfico de llamadas, tarjetas. Bueno, todas estas gestiones, que no quiero extenderme, se hacen. En este caso, pues, lo primero que van a haber preguntado es si el padre lleva móvil, que es importante porque sería al que tendrían que, de alguna manera, que ubicar el padre, si la menor lleva, la mayor de ellos lleva móvil, con quién ha estado, con quién no ha estado, qué familiares tienen, porque posiblemente hayan ido a casa de alguien que les haya dado cobijo. Es lo más probable. Pues, desde luego, si alguien cree haber visto a estas criaturas, pues, ya saben que cualquier dato, todos lo vamos a agradecer muchísimo. Antes de irnos al segundo asunto que ya proponía Mariano Torralba, irnos a publicidad, permítanme darles un muy buen consejo. Si han tenido una noche larga de fiesta con la familia, con amigos, no sé, yo estaría pensando en este puente. Si han terminado cansados, con alguna copa de más, pues, ahora, en exclusiva, en Naturhaus, llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que, al final, impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. La información, la publicidad y regresamos enseguida. ¡Suscríbete al canal! Para afinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de toda la Costa del Sol El caso de las niñas desaparecidas que ha sido el primer caso de esta tarde Llevaba móvil, lo que no tengo la más mínima duda Es que la gran mayoría de los chavales y mucho más pequeño Llevan este artilugio que no siempre, desde luego Es para que ellos tengan información o lo tengan los padres Sino que muchísimas veces tiene que ver con perversiones Es el caso del que hoy les quiero hablar Se trata de un chat denunciado en la policía de Barcelona Un chat terrible, si hace relativamente poco tiempo Denunciábamos otro chat en Asturias Donde había determinadas imágenes de sexo, de violencia Y también acoso a uno de los niños de la escuela en esta ocasión Las imágenes, créanme, son terribles Se han compartido imágenes, pornos, una de ellas con un cadáver Maltrato animal, se ve como si asfixia una gallina Aparecen comentarios racistas, mensajes homófobos Peticiones de sexo, insultos, referencias a la venta de marihuana Era las 8 de la mañana del miércoles 11 de octubre Faltaba solo media hora para que Joan, es un nombre ficticio De un niño de 12 años y alumno de un instituto de Barcelona Empezaron las clases Estaba con un amigo que me dijo que le habían incluido en un grupo de WhatsApp En el que había mucha gente del Insti Y le pedí que me metiera Pensé que sería algo de buen rollo, cuenta este muchacho Al que le hemos puesto un nombre ficticio El grupo se llama Niños Toda España Y nadie conocía al administrador y creador del grupo Tremendo, ¿no? Bueno, yo aquí poco que decir No me explico como niños de 12 años Tienen acceso libre a internet Había que plantearse ya, de una vez El prohibir los móviles en el colegio Yo, es una medida que tomaría Pero ya Porque no puede ser que cada niño vaya con su móvil al colegio Pero vamos, niños de 11 o 12 años Y luego los padres Los padres antiguamente nos decían A ver niño, ¿con quién vas? Pues ahora tendrías que decirlo A ver niño, ¿qué haces? ¿Qué llevas en el móvil? Miguel, solo comentarte Si sirve para algo La anterior noticia que compartíamos Con nuestros telespectadores Tenía que ver con ese otro chat También denunciado Al parecer, en aquel caso No sé de este El chat nace como coayudante a las clases que estaban realizando Es decir, una forma de poner en valor O de poner en común ejercicios, tareas, horarios Digo, con el otro chat Es el peligro Es el peligro Del sistema de WhatsApp El WhatsApp es muy sencillo Y sobre todo Tiene una ventaja Sobre el uso normal del móvil en la escuela Y es que el WhatsApp Si quieres No suena nada Tú transmites un mensaje Y ahí queda Y no hace falta efectuar una llamada Esto hace Produce una incomunicación en los niños Tan acusada Que yo he visto ya He visto en el metro Dos jóvenes sentados Cada uno en frente del otro En distintos asientos A ambos costados de un vagón de metro Hablarse por WhatsApp En vez de a viva voz O en vez de Por teléfono Simplemente lanzándose mensajes Pero hay además otro problema Los grupos Los grupos Y es el caso Para empezar Un experto Que no hace falta Que sea muy técnico Cualquier experto Sabe cómo entrar en un grupo cualquiera En cuanto lo localice Sabe cómo entrar Si se crea un grupo Como tenían estos niños Un grupo con el fin De cambiar Impresiones Apuntes Temas escolares Pero en ese grupo Entran Indeseables Que introducen Toda clase de barbaridades Como es el caso Es muy peligroso Lo de los grupos Pero tanto Que yo aconsejaría Que O las autoridades Impidan A las A las A las A las Empresas Que manejan El WhatsApp Que forme grupos Porque los grupos A veces Incluso en familia Hay familias Hijos Que forman grupos Para cambiarse Impresiones Entre ellos Peligrosísimo Porque a veces Por una disputa familiar Cualquiera Sin importancia Se lanzan Imprudencias Opiniones Imprudentes Que ahí quedan Y eso daña Al total Del grupo Una imprudencia Semejante Es esta Pero Elevada Al cubo Porque la imprudencia Ha sido De alguien Que ha sabido Entrar en ese grupo Y ha metido Ha introducido Toda clase De barbaridades Ese es el problema De los grupos Y del WhatsApp Pero no se puede evitar Ni se puede evitar Que los niños Tengan móvil Ni se puede evitar Que se comuniquen Por WhatsApp Ponía otro dato Encima de la mesa Almodena Por si Te resulta De interés Este nombre ficticio Joan Que hemos puesto A este niño Que le dicen Oye pues Pues añádeme Si quiero Pertenecer Supongo que es buen rollo Dice que Le añadieron Y nada Se metió a una clase No se si el niño Ficticio miente Dice que apagó El teléfono Parecería razonable A la clase siguiente Cuando le encendió Había más de 3.000 mensajes No tengo ninguna duda Bueno Una buena noticia Yo hace 10 días O así Visité el colegio Peñalar en Torrelodones Ya les cogen el móvil A la entrada del colegio Y no se lo dan Hasta salir del colegio Hay muchos colegios Que ya lo están haciendo Pero es que el problema No está en los colegios Ni siquiera está en la tecnología Está en el desconocimiento Muchas veces De los padres De lo que están haciendo Los hijos Y me voy a explicar Hay muchos padres Que creen que su hijo Está tranquilo en casa Porque está en su habitación Con el móvil O jugando a un videojuego Pongámonos en jugar A un videojuego Al Fortnite Y entonces Creen que su hijo Está protegido Yo hablaba Hace unos meses Con una compañera Que vive en París Y me contaba Como a través De los videojuegos Que también incluyen chat Conoce ya dos casos De radicalización De chicas Que han acabado En Siria Es decir El problema es pensar Que tu hijo Cuando está con el teléfono móvil Está seguro Y protegido Hoy en día Esa misma tecnología Ya tiene herramientas Para que los padres Puedan vigilar perfectamente A qué están accediendo Los hijos Yo creo que aquí Hace falta Mucha información A los padres Y también la corresponsabilidad De los padres Porque nos hemos ido Al colegio No, no Es que puede estar sucediendo Que esté hablando En ese grupo En su habitación Y papá y mamá Están tranquilos Mientras esos chicos Están viendo Escenas de necrofilia Que es casi El peor delito Que se puede cometer Que no cometen Ni los más asquerosos Violadores Hay que decirlo así de claro Es el caso De las imágenes De este chat Talmodera Claro Es que hablabas De necrofilia Fíjate que fuerte Y papá y mamá Que están viendo la tele En el salón Se creen que el niño Está seguro Bueno Lo que hay que hacer Es informarse Porque de verdad Que hoy en día Whatsapp Pero también los videojuegos O Telegram Cualquier red social Se puede controlar Por parte de los padres Y hay herramientas Que se pueden instalar En los dispositivos De los hijos Para tener todo esto Bajo control Porque no es una broma Vosotros habéis puesto Este caso Que es terrible Necrofilia Yo os cuento casos En Francia De radicalización De menores Hacia el islamismo A través de videojuegos Que parecían De lo más inofensivos Y a través del chat Es donde están esperando Los islamistas Para convencer A los chavales Entonces hay que ser Muy consciente Que la tecnología Es una maravilla Que nos facilita A todos la vida Pero que hay que saber Utilizarla Y cuando la tiene un menor Hay que tener mucho cuidado Yo soy partidaria Dejar móvil a los niños Pero controlando Por supuesto A que están accediendo A esos niños No solamente Necrofilia Como subrayaba Almudena También maltrato De animales También Mensajes homófobos Sexistas Petición De sexo A niños De primero De la ESO Hay una niña Que explica Que hay como 200 personas En el chat Miguel Dicen Que los que lo han hecho Podrían tener 18 años Naturalmente Los profesores Suponen Que son personas Más mayores Bueno Todo esto ¿Cómo surge? Pues Por desgracia La pornografía Está en la red Y Lo que está penado Es la distribución Y el almacenamiento El tema De los menores Lo tenían que tener Totalmente vetado Pero a ver Cómo se consigue Lo que estábamos diciendo antes La mayor responsabilidad Es de los padres Aparte El colegio Yo he dicho antes De tomar una medida De no dejarles utilizar El móvil En horario escolar Pero Si es cierto Que Pasan La mayor parte Del tiempo Los fines de semana Con los padres Y lo que no se les puede dejar Es en la habitación Y ala Entretente ahí Para que no nos molesten Mientras estamos en el sofá Viendo la televisión Antes Que es lo que yo decía antes El ejemplo Que nosotros nos criamos Inmóvil Yo por lo menos Vosotros son más jóvenes Bueno Yo tampoco tenía móvil Y nos decían Oye a ver con quién vas A ver con quién vas a ir A ver con quién vas a ir Con quién te juntas Con quién vienes De dónde vienes Un control había Sobre los menores Y ahora pues Yo creo que por desgracia Pues no le hay Y sobre todo en las redes Antes de pasar a otro asunto Os dejo un dato Encima de la mesa Que probablemente Os va a gustar A nuestros telespectadores También España Estudia un certificado digital Para impedir el acceso Al porno de los menores No sé Si esto es fácil Si es difícil No sé en qué vía Que está Pero bueno Desde luego Es una noticia Que está encima Encima de la mesa También hay unos estudios brutales Sobre cómo Impacta el porno A los niños menores Cuando lo están viendo Durante No recuerdo muy bien Qué tiempo Es algo absolutamente brutal Creo que Mariano Quería añadir algo Cambiamos enseguida de tema Pero por favor Sí Quería abundar un poco En que además La técnica Hoy día Una de las cosas Que ofrece Para el control De los niños Ese control Que pueden tener los padres Es la geolocalización Un programa De geolocalización Gratuito En cualquier móvil Te permite averiguar Dónde está En cada momento La persona Que tiene Un determinado Número de móvil O sea Tu hijo Por ejemplo Tu hija Pero otra cosa Que quería decir También a propósito De la pornografía Es que Cuando yo tenía 14 años Que es cuando Se experimenta Se experimentaba Ahora antes Probablemente Uno de los Trascendentes Cambios hormonales Me apetecía Como a todos Mis compañeros Y mis amigos Me apetecía mucho La pornografía Entonces Nos comprábamos Bajo cuerda Porque estaban Prohibidas Revistas Pornográficas Sería mucho decir Serían Causarían Risa Ahora mismo ¿Enterview? No París Hollywood Muy anterior A interview París Hollywood Que venían Chicas preciosas Ligeras de ropa Nada más Ningún desnudo Entonces La pornografía Interesa Y hablo de varones En las chicas No lo llegué a conocer No lo he llegado A conocer Tan Exactamente Como yo Pues cambiamos De tema Supongo que Recuerdan el suceso ¿Verdad? Fue en Vigo Un incendio Eran altas horas De la madrugada Murió Una mujer Solo tenía 30 años Y con ella Estaban Sus tres criaturas Dos de ellas También fallecieron Parece ser Que el incendio Ha sido Intencionado Estamos Hablando Del edificio Incendiado En el número 6 De la calle Alfonso X El sabio De Vigo Familiares De la víctima De este incendio Están pidiendo ya Justicia Concretamente La sociedad Gitana Española Asegura Tener pruebas De que El fuego En este edificio Fue algo Absolutamente Intencionado Hablaban incluso De Un ocupa También Parece que era Vox Populi Señores Y señora Vox Populi Entre los vecinos Que esto Iba a suceder Lo decíamos Al principio Una especie De mantra Que iba a haber Muertos Decían los vecinos Yo aquí Lo primero Que quiero decir Es que era Una casa ocupa Era una casa ocupa Si ha sido Intencionado Lógicamente Hay que dar Con el autor Y puesta A disposición Judicial No hay más Tu día Pero si ha sido Un fuego Por una negligencia Por un enchufe Por alguna Que han prendido Algo El tema Es totalmente Distinto Estamos hablando De una cosa Hombre No vamos a compararlo Con el tema De las discotecas De Murcia Pero vamos Yo iría por ahí Una casa ocupada No tiene las licencias De vida No tiene la célula De habitabilidad Aquí ¿Quién tiene la responsabilidad? No se la vamos a echar Tampoco La culpa A los ayuntamientos Cuando está fomentado Por altas instancias No quiero ir más allá Pero vamos Creo que se me entiende Bastante bien Perfectamente Miguel Entonces Dos temas Importantes Si ha sido Una cosa provocada Puesta a disposición Del autor Y que pague Las consecuencias Si es este otro tipo De hecho Al que yo me estoy refiriendo Habría que analizarlo Porque A un sitio recreativo Se le pide Todo tipo de licencias Y porque A una casa ocupada No le pedimos nada Ahí lo dejo No quiero decir más Que tengo Una señora alcaldesa No des ideas Que aún encima Van y se lo piden Al propietario Y no al ocupado Porque Al final Le van a pedir responsabilidades Al propietario Por no tener Las instalaciones Debidamente Y le van a procesar Con negligencia Al propietario En lugar de al ocupa Sin justificar para nada Y lamentar profundamente Las muertes Naturalmente Estamos hablando De la muerte De una mujer De 30 años Dos niños De 11 y de 14 años La tercera criatura Todavía Sigue La unidad De cuidados intensivos Miguel Hablaba O establecía Una suerte De comparación Con los incendios De Murcia Enseguida Y dice Bueno, bueno No es comparable O menos comparable Por el número De muertos Pero Naturalmente Estamos Ante un drama Humano Que todo acabe Pero sobre todo En un vacío En un vacío legal Tremendo ¿No? ¿Quién cuida De la vida De esta mujer adulta Pero quién cuida De la vida De estos dos niños De 11 y de 14 años Que han fallecido? Bueno, yo creo Yo entiendo perfectamente Que la familia Esté pidiendo justicia Es normal Es un drama Que fallezcan Tus familiares En un incendio Lo que pasa Que yo dejaría Actuar a la justicia Es verdad Que el informe De bomberos Y policía judicial No es tan rápido Como la familia Desearía Estoy segura Pero al final Se va a aclarar Y si la sociedad Gitana Tiene pruebas Lo que está tardando Es en llevarlas al juzgado Esas pruebas Que dice tener Y luego coincido Totalmente Con lo que ha dicho Mi compañero Vamos a ver Es que aquí El drama es Si esto ha sido Un ocupa A disposición judicial Y que cumpla la pena Por haber provocado El incendio Que por lo visto Era voz populi Que había amenazado Incluso Que nos veía A quemar vivos A todos Uno de los ocupa Etcétera Pues si es así Una vez que se hayan Determinado las causas Que es que esto Es muy laborioso Esto Los bomberos Y policía judicial Tienen que hacer Un informe muy serio Para determinar Si había acelerantes Donde se ha producido El incendio Es decir No es algo Que se haga De la noche a la mañana Y una vez determinado Pues Caminito de Jerez Si realmente Así no ocupa Claro El problema es Si ha sido Un cortocircuito A quien responsabilizan Las leyes A los que han invadido Ilegalmente Una propiedad O al propietario Al que encima Le han robado Su propiedad Tela Con el tema Mariana Tremendo Es tremendo Pero para empezar Es que está Una cosa Muy habitual Que utilicemos Para enchufar Varios electrodomésticos A un solo enchufe Mediante una regleta Pero ¿Están todas De verdad Legalmente controladas? No En cualquier establecimiento Chino Y no quiero hablar En contra de los chinos En absoluto Se compran muy baratas Muy baratas Vamos a esperar Sin garantías Vamos a esperar En cualquier caso Como bien apuntaba Almudena Almudena Negro Por cierto Recordarán Alcaldesa De Torrelodones Que este asunto Pues se le Prende especialmente Del corazón Como no puede ser De otra manera Vamos a esperar A la investigación De la policía Porque todavía No se ha concluido Y retomaremos Sin ninguna duda El asunto Y bueno Pues si hay pruebas Pues que se interpongan Ya las denuncias Como también Apuntaba Almudena Despreciable El siguiente Asunto De este Segundo bloque Del programa Un individuo 34 años Se disfraza De perro De la patrulla canina Que si ustedes Son papás Y mamás Pues ya sabrán Que los chavales Pues que se vuelven locos Se marchan A un recito Ferial Y ofrece Se ofrece A los muchachos Y a las muchachas Para hacerse fotos Con él En ese momento Aprovecha Para realizar Esos tocamientos Ha sido En el recinto Ferial De las fiestas De San Froilán De Lugo El hombre Ya ha sido Detenido Por este Supuesto delito De agresión sexual Como sospechoso De realizar Tocamientos A niñas Y a niños Menores de edad Para lo cual Efectivamente Pues si ofrecía Aprovechaba Que iba Que iba disfrazado Para de esta Manera Realizar Estos Estos Tocamientos Al parecer Los hechos Tuvieron En lugar El pasado Domingo 8 De octubre Los agentes De la policía Local Se desplegaron Por la zona ¿Por qué? Porque parece ser Que una de las madres Se dieron cuenta Se dio cuenta De que aquí Estaba sucediendo Sucediendo algo Señores Que se le caiga el pelo Al cerdo este 34 años Que tipo más miserable Que tipo más despreciable Bueno Pero fíjate La forma de actuar Nos sorprende Todos los delitos De abuso sexual Se producen Precisamente Basándose En una interacción De la víctima Una superioridad Pueden ser los padres Puede ser alguien Con quien tengan relación De especial confianza Y claro Los niños No van a sospechar Del perro De la patrulla Canina Menudo mal nacido Pero ha actuado Como actúan Este tipo de delincuentes Si se ha aprovechado Y quería hacerse Una foto Con los niños Yo lo que no sé Se me escapa Si este individuo Que era de Madrid Parece ser Si ya va A la feria De Vigo De Pontevedra No sé dónde era Era como los feriantes Antes Era como los feriantes Como los feriantes Y entonces No sé si va Ya con esa intención Dice bueno Pues yo que soy de Madrid Y tampoco tengo Ni idea Si tiene antecedentes O no tiene antecedentes Pero vamos Lo que ha dicho Aquí Almudena Que un guarro más Que debe estar Por donde debe estar Encerrado Para que no lo vuelva a hacer Pero con este Vuelva a meter yo Eso es muy gráfico Efectivamente Bueno Efectivamente Está muy bien Es un cerdo Pero Metiendo un poquito Esto también El tema De la ley Famosa Si Este va a tener Que cumplir Y no va a haber No va a haber Rebajada la pena No va a haber Rebajada la pena Porque ha cometido El delito ahora Claro Ha habido una reforma Que así lo ha impedido Pero hemos estado Gracias al Partido Popular Bueno La reforma Está bien La reforma La prueba Apoyada por el PP Si que es cierto Que todo lo anterior No hay No tiene solución Y la ley Así es Sí Para que Explicarlo En realidad Es que Antes había Desde Vejaciones injustas Tocamientos Agresión sexual Y una agresión sexual Agravada Que era una violación ¿Qué hacen? Todo es agresión sexual Y acortan Estrechan las penas Y por aquí se están yendo Y muchos pedras Afortunadamente Se ha descubierto Al tipo este Al pájaro este Gracias a una madre Mariano Que fue quien Interpuso la denuncia Porque efectivamente A dos de sus hijas Les había realizado Tocamientos Es que os cuento Una aventura Que no la cuento nunca Yo fui agredido Sexualmente Cuando tenía Once años Yo me había matriculado En la institución Más importante De enseñanza De idiomas Que había en España Que es la Escuela de idiomas La Escuela Nacional de idiomas Y me había Me había matriculado En inglés Y francés Repito Que tenía Once años Ahí había Un vedel Que se llamaba También Mariano Como yo Que era encantador Que me facilitó La matrícula Me facilitó Todo Y un día Que llegué Tarde A la primera clase Que era la de francés No se podía entrar En clases Si llegabas tarde Yo Tuve que esperar A la segunda clase Que era de inglés El tal Mariano Me dijo Si yo había visto La sala de profesores Pues no Pues ven Que te la enseño Me llevó A la sala de profesores Y allí Se abalonzó Sobre mí Naturalmente Pude zafarme Pero El mal enorme Que me produjo Es que yo No fui capaz De contárselo A mis padres Me daba vergüenza Y durante Un curso entero Estuve fingiendo Ir a las clases A donde no iba Porque yo no quería Aparecer por aquí A mí me costó La diplomatura Más importante En inglés y francés Que había en España Pero la doy Por perdida Por bien perdida Porque pude zafarme De aquel Sinvergüenza Mariano Torralba Muchísimas gracias Por compartir Con nosotros Ese recuerdo Tan íntimo Porque Esa Esa culpabilidad De la víctima Sigue Siendo hoy Protagonista De muchísimas personas Protagonismo emocional De muchas personas Que sufren Ese ejemplo Que tú De manera Tan valiente Y tan generosa Has querido compartir Con nosotros Muchas gracias Especialmente Por lo Por lo mucho de bueno Que puede hacer En las personas Que en estos momentos Nos están Viendo Una buena Sugerencia Es Colacel Antiox ¿Y por qué? Pues porque A todos nos gusta ¿Verdad? A todos y a todas Nos gusta tener Un aspecto Rejuvenecido Bueno pues resulta Que las arrugas Superficiales La flacidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso Que a partir De los 40 años Se acelera Al reducirse La producción De colágeno Por parte De nuestro organismo Colacel Antios De mundonatural Punto es Es un complemento Alimenticio Que aporta Colágeno hidrolizado Puro de alta absorción Y antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De proteínas De relleno De la piel Como son El colágeno La elastina La tropuelastina O el ácido Hialurónico Gracias a su completa Composición Un sobre al día De colacel Antiox Produce el mismo efecto Que tres envases De otros productos Similares Confía en Colacel Antiox Mucho más que colágeno De venta En tiendas Especializadas También En el 91446 0000 Y en Parafarmacias mundonatural.es ¡Gracias! ¡Gracias! La presencia Del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar Su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción Se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación Normal de colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate A tu tienda Más cercana O visita Naturhaus.es Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años De experiencia En nutrición Y dietética Le presentamos LifeWatch El revolucionario Reloj inteligente Que le ayudará A controlar Todo lo que recibe En su teléfono móvil Y a mejorar Su salud Con un solo toque En su pantalla LifeWatch Está diseñado Para funcionar Como un reloj convencional Con la ventaja De que puede conectarlo A cualquier teléfono Sin importar Si es Apple o Android Úselo para enviar Y recibir Tanto llamadas Como mensajes de texto También es muy práctico Para realizar Un seguimiento A la actividad física Que realizamos cada día Y es la ayuda Que llevaba tiempo Buscando para mejorar Algunos aspectos Clave de nuestra salud Y perder peso Simplemente tocando Su pantalla Podremos conocer El nivel de oxígeno Que tenemos en sangre Medir nuestra frecuencia Cardíaca Controlar la presión arterial E incluso conocer Y conocer nuestra temperatura corporal También puede usarlo Para hacer un seguimiento Y control de sus patrones De sueño LifeWatch Vibrará suavemente Cada vez que reciba Una llamada Un mensaje O una alerta De su teléfono Sin necesidad De tener su teléfono Pegado a usted Porque permanece conectado A él Aunque se encuentre A decenas de metros De distancia Incluye funciones específicas Para los más deportistas Que le permitirán Controlar el número De pasos que realiza Al día La distancia recorrida Y las calorías quemadas Mientras camina Corre Monta en bicicleta O practica su deporte favorito También podrá controlar El volumen de su teléfono Mediante un simple toque En su pantalla Es tan completo Que le permite configurar Recordatorios Para llegar siempre a tiempo O para que nunca Se le olvide tomar su medicación Oh, ¿no recuerda Dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch No tendrá problemas Para recuperarlo Además incluye una batería Con una autonomía Para 7 días Compara eso Con cualquier otro reloj Y verán Cómo dura mucho menos con carga Con LifeWatch Podrá estar siempre conectado Independientemente De si se encuentra En la ducha O en la piscina Pero no solo eso También incorpora Una linterna Para que en cada momento Sepa dónde pisa Llame ahora al teléfono Que aparece en su televisor Y podrá conseguir Este magnífico reloj A un precio sin competencia Pero espere Que esto no es todo Las 300 primeras personas En hacer su pedido No tendrán que pagar Gastos de envío ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa El envío puede salirle Completamente gratis Así que no pierdan Más tiempo Y llamen ya Porque esta oferta Es exclusiva Para la televisión ¡Suscríbete al canal! Pues aunque hoy Todavía Esta tarde Tenemos dos asuntos De enjundia Quiero adelantarles Para que no se muevan Del otro lado De la tele De la televisión O de cualquier dispositivo Tenemos un asunto Absolutamente brutal Era 2004 Asesinan a una familia Completa Solo queda una persona viva 90 apuñaladas La policía Nada Incapaz Se cierra el caso Pero ahora Se vuelve a abrir Y por ese motivo Hemos seleccionado Este asunto Del triple crimen De Burgos Algo que desde luego La policía No ha podido Descifrar Pero insisto Ahora se reabre el caso Comienzan nuevas investigaciones Y tanto Nuestro ex policía Como el resto De los invitados Tienen muchas ganas De hincarle el diente A este asunto Quiero contarles Que hay más De 750 cadáveres Que no se han podido Identificar En la última década Recuerdan ustedes Que el pasado Mes de febrero Pues se identificó Una persona Que cara Y habían pasado 40 años Desde su fallecimiento Pero no No todos Tienen La misma suerte Vamos a dar Un pequeño repaso A este asunto Que al menos A mí Me ha llamado Poderosamente La atención Será porque no soy policía Son Son como Habíamos comentado Antes Fuera de plano Restos Humanos Restos y cadáveres Cada resto humano Cuenta como un cadáver Es decir Un miembro Cuenta como un cadáver Efectivamente Son en los 750 Cada vez que cuentas Son restos humanos Y no son Asesinatos Son personas Fallecidas La mayoría de ellas En la zona De Levante Mediterráneo El sur Precisamente Porque vienen Muchos inmigrantes Que tienen Mucha más dificultad A la hora De la identificación Y quedan En las En las morgues Esperando A que alguien Le reclame Porque Se compara Con las personas Desaparecidas Los cadáveres Pero hay Muchísimas personas Que no están Denunciadas como desaparecidas Sobre todo Emigrantes Y ahí quedan Ahí quedan Hasta que un juez Pasado el tiempo Ordena la Sepultura En un En un cementerio común En una fosa común Y Y están Sin identificar Pero la mayoría Por ese motivo Creo que el 80% El último año De los restos Que han aparecido En el último año Han sido Identificados En 2022 El problema Supongo Es que Si nadie Lo reclama No se puede Investigar No se puede Ni siquiera Averiguar El ADN De los familiares No sirve Y además Cuando estamos Hablando de casos Muy antiguos Ni siquiera Había las bases De datos De ADN Que hay hoy en día Para poder cotejar Porque probablemente Puede haber Haber fallecido Incluso los familiares De ese resto humano Otro de los asuntos Que traíamos Era Contratan Un vientre de alquiler Y terminan Violando a la mujer Bueno Esto era el titular Contactaron con ella Para realizar Una gestación Subrogada ¿Qué les Y qué hacen? Pues esta mujer Viene a España Porque Almudena Decía anteriormente Está prohibida La gestación Subrogada En España Bueno Es cierto Otra cosa Es que echa la ley Echa la trampa Pero Les pongo el caso Encima de la mesa Esta mujer Viene a España Y viene a España A ser Inseminada Va a pasar La gestación Y el parto Cobra 20.000 euros Por este trámite Y no se lo van a creer Pero Es obligada A la fuerza Esto ocurre en Córdoba Es obligada A la fuerza Por El hombre Que iba A donar Su semen Para Ahorrarse La inseminación Artificial Si no fuera Porque es trágico Sería cómico Tiene una pinta De estafa Monumental Porque llegó A pagar Los 20.000 euros ¿A que no? De la gestación Subrogada Era lo que habían Pagado Claro Por eso Tiene una pinta De estafa Monumental De intentar Conseguir una chica Que se prestara A la gestación Subrogada Y luego hacer Lo que hicieron A través de redes sociales Claro Contactaron con ella A través de redes sociales Y contestando a tu pregunta Claro Ese dinero Naturalmente Sería Al finalizar El contrato Y entregar El bebé Puesto que esta mujer Iba a pasar en España Que es bastante habitual ¿No? Tiene pinta De que le prometieron Esos 20.000 euros Una estancia en España Y en realidad El plan que tenían Desde el principio Es el que luego sucedió ¿No? Tiene toda la pinta Sí Parece ser que Luego le dice Que tiene que tener Acceso Con el hombre Claro Y si no No acepta Porque Era por otro método No acepta Pues se negó En primer momento La muchacha Efectivamente Hacen Lo que comenten Es una agresión sexual Pero dicen Que acabó accediendo Hay algo muy extraño En todo esto ¿Verdad? Por el dinero Porque posiblemente Se aprovecharía De una circunstancia Una persona En situación vulnerable En su país Para traerla Con los 20.000 euros Y luego hacer con ella Lo que quisieron Me parece absolutamente miserable Es un caso Es un caso Es un caso de novela A mí me gustaría saber Dos cosas Tiene algo literario Es verdad María Claro Primero Ese hombre llevaba En ese momento Los 20.000 euros En el bolsillo Segundo Si Si de verdad Querían una Gestación Subrogada ¿Por qué la violación? ¿Por qué no pagan Y tendrán un niño Dentro de nueve meses? Hay muchos cabos sueltos ahí El fiscal subraya Que pese a la conformidad Inicial Finalmente Las relaciones Se practicaron Mediante violencia E intimidación La muchacha Naturalmente Terminó Terminó denunciando Pero sí Como decía Mariano Tiene Esto lo planteas En una novela Y dicen Bueno el autor Tiene demasiada imaginación La realidad Pero la ficción Y hay otra cosa María José Ese niño va a nacer Porque Qué horror Sería curioso Esperar El resultado De esa violación Claro Se queda embarazada Al parecer no Porque claro Es que es muy difícil En una violación Además Es que es terrible Es terrible Pero me quedo Efectivamente Con que este Este caso Que es real Vamos Que ha sucedido Concretamente En un pueblo De Córdoba Del que la fiscalía No ha querido dar Más detalles El fiscal provincial Es Fernando Sabrón Quien ha llevado Todo este Oscuro asunto Y celebramos Desde luego Que la gestación No tuviera lugar Y que esa criatura Pues no No viera nunca Nunca la luz Que cosa más Más terrible Y ahora sí Han pasado Muchos años Desde 2004 90 Puñaladas No ni una Ni dos 90 A una familia Todos muertos Menos uno Se trata Del triple Crimen de Burgos La familia Barrio Fue brutalmente Asesinada En el año 2004 17 años después La policía Vuelve a sacar El caso a la luz En busca de las pruebas Definitivas Para inculpar A su asesino El hijo Del matrimonio Asesinado Era el primer Sospechoso Pero claro A falta de pruebas Hicieron Imposible Su inculpación Y la investigación Se cerró Hace ya Algunos años Todas las Indagaciones Se centran En el hijo Del matrimonio Asesinado Ahora vamos Con más datos Pero Vamos con Una primera Rueda De opiniones Y de reflexiones De la mesa Miguel Bueno Este caso Es de los que te gustan De los que me gustan Hay Tres Homicidios O asesinatos En una casa Son los miembros De la familia El padre La madre Y el hijo menor En principio El primer Sospechoso Creo que es Vulgo La policía Nacional Creo que es La policía Mis compañeros Encaminan las pesquisas Hacia el hijo mayor Porque tenía ciertos Problemas Y estaba Porque estaba Interno En un colegio En Aranda De Duero Lo que apuntaba Al hijo Era Una serie De pruebas Que Tenía unos apuntes Con personas Con unos dibujos De los padres Degollados Con sangre Y También Porque en la casa No había habido Ningún Forzamiento La cerradura Estaba intacta Y parecía Que no Había movido Algún Algún Enser Desde la casa Pero no había Nada Revuelto Y se descartó El robo Esto En principio Luego aparece Una pisada Con una huella De sangre Lo que tienen Contra al menor Al descartarse Al descartarse La pisada No es del menor Se lo presentan Al fiscal De menores Porque entonces El chico Era menor Y el fiscal Dice Oye Hacer bien Los deberes Volver otra vez Cuando tengáis Algo más Lo descartan Vamos Lo descartan Lo dejan ahí Lo apartan Y luego fijan En otros sospechosos Se fijan En otros sospechosos Un hombre Que había matado Ya a una mujer En un accidente de tráfico Que tenía ciertos litigios Con el Padre asesinado Que había sido Alcalde De un pueblo De al lado Esta persona Dice Tenía La llave Del despacho Del padre La tenía En su poder Y luego Tenía también Que dice La policía Del informe Que hace Que la zapatilla Es compatible Con una Que encuentran En su casa Yo entiendo Que la zapatilla Podía ser compatible Pero que no Demostraron Que era la zapatilla Porque si no Le hubieran Enchironado Porque esa chica Sería Una prueba Irreputable Que era Supisada Porque ahí se hace Una comparativa Y lógicamente Dicen Eso no es Si que dicen Ahí en el informe De la policía Que es Puede ser compatible Total Que esto Esto le detienen Igual que al menor Y se lo presentan En esta ocasión Al juez Y el juez dice Volver a hacer los deberes Que esto no es suficiente Para probar nada Y no Ni siquiera Hacer una fase de instrucción Ni siquiera Los procesan Y ahí está ¿Qué ha ocurrido ahora? Yo creo que Para evitar la prescripción El coche Que supuestamente Utilizó El Audi familiar El Audi familiar Que supuestamente Utilizó El menor Para trasladarse Desde Aranda Cometer el asesinato Y volver otra vez Al colegio Ese Audi Ese coche Estaba en los aparcamientos De la comisaría Desde hace años Y ahora Desde 2007 Según sabemos Efectivamente Ahora lo van a volver a procesar Que habrá llegado Un comisario nuevo Que dice A ver qué hace ahí Ese cacharro Vamos a ver De qué se trata Y vamos a ver Si ahora Con las técnicas Actuales Es posible Yo lo dudo mucho Que analizando el coche Vestigios Físicos No va a haber nada Pero que a lo mejor Con algún Sistema Actual Pues que puedan El coche Procesarlo Y que De el recorrido De aquella De aquel día Dependiera mucho Si estaba al aire libre O no Porque el coche De Alcácer No han conseguido nada Precisamente Por la degradación Difícil El tema también De aquella época Pues yo creo que ya Los móviles Si existían Pero muy poco Para haber hecho El recorrido del móvil Si el menor tenía móvil Si este otro Sospechoso tenía móvil De alguna manera Para haberle cazado Al autor Yo de los dos Me inclino Por ninguno Y es porque He estado pensando En el tema Ninguno realmente Tiene Tiene consistencia Otro de las pruebas Otro de los datos Que pongo encima De la mesa Es que el tal Angelito Que es un poco El que estaba En el centro En estos momentos Está en prisión Si Yo pienso Por un hijo El otro se trincó 18 años Por el atropello A la mujer Yo termino Solamente con una cosa Que yo creo Que tanto uno Como el otro No lo hacen solos Que hay dos personas Como mínimo Para cometer ese Ese crimen Es mi teoría Habiendo visto Un poquito El tema Fíjate No lo sé Porque no sé Si recuerdas A uno Que había matado A sus padres Y a su hermano Y luego se presentó A un concurso De una televisión Nacional Incluso estuvo A punto de ganar Un reality show Y lo había hecho solito La criatura O sea Que tratamos en otra ocasión De esta misma televisión El que descuartizó A los familiares Si es fácil De que Pero en este caso ¿Qué ayudas? Era 16 años Hombre Primero le mata al padre Luego a la madre Y luego al hermano De 12 años Al hijo Perdón Porque no sabemos Quién ha sido Pero lo que está claro Es que aquí detrás Hay una estrategia procesal De evitar la prescripción Del delito Que prescriben En el 24 Que es un poquito Lo que nos encontramos Con el crimen De Débora Fernández Que también En el último momento Se abre de nuevo Procesamiento Además contra el sospechoso Que ya lo fue en su día Que era el que era pareja De Débora En aquellos momentos Y la cosa ha acabado Muy mal Porque la familia Al final ha desistido Estaba cansada De ir Juzgado Tras juzgado Pidiendo que se hiciesen Las averiguaciones Yo creo que aquí Hay una estrategia procesal Para que no prescriba El delito Y ver si llegan A alguna conclusión Pero creo que es muy complicado Porque al iniciar Nuevas actuaciones Lo que hacen Es interrumpir La prescripción Eso es Lógicamente Será el 7 de junio Fue el 7 de junio De 2004 Cuando Esa casa en Burgos Se convirtió En una brutal Escena del crimen Así que efectivamente Será en junio De 2024 Algunos datos Porque este Fue un brutal Asesinato Con enorme Enseñamiento Quiero recordarles Que el padre Salvador Barrio Apareció Tendido En el suelo De la cocina Con 50 cuchilladas Julia Los demás Mientras mataba A uno Que hacían Los otros dos ¿Por qué tantas Puñaladas Si con tres Con una Normalmente Ya lo ha matado Con tres Lo ha supermatado Entonces ¿Qué pasa? ¿Tiene un ataque De ira Por alguna razón? ¿Tiene envidia Del hermano Y quiere suprimir A toda la familia? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo es el estado Mental De ese muchacho? O de quien Haya realizado El asesinato Porque no lo sabemos ¿Cuánto se tarda Al hilo De la observación De Mariano Torralba ¿Cuánto se tarda En dar 50 cuchilladas A un ser humano? Y lo que cuesta Porque esto no es fácil Dar 50 cuchilladas Es evidente Que hay un ensañamiento Que tiene que haber sido Alguien conocido Por motivos personales Es evidente Una cosa apasionada Estoy pensando En el crimen de Almonte También Y hay una cosa Que se me escapa Y es una idea Que voy a dejar aquí Que incluso va Un poco en contra De mis compañeros La Policía Nacional De allí De la ciudad En principio Piensan Que ha sido Un asesinato Del padre Con respecto Que luego se suicida Y se auto Sí Y no sé cuánto tiempo No sé cuánto tiempo La teoría esa La mantienen Porque Los primeros Que llegan allí Son los de seguridad ciudadana Lo que tienen que hacer Es preservar La escena del crimen Pero luego Cuando llevan Los verdaderos especialistas Los de científica De policía judicial Si ven una huella De sangre Que va Y se encamina Hacia Bueno pues ya Terminan Que ha habido La intervención De terceras personas ¿Cuánto tiempo Tardan en decir Esto es lo que a mí Se me escapa Porque en un principio Dicen que puede haber sido Tenían la puerta cerrada Y no había nada forzado Y piensan Que ha sido Que ha sido El propio padre Que mata primero A la madre Al hijo Y que luego se suicida Esa Es una de las cosas Que se me escapa Cuando los compañeros Tenían que haber visto A primero No lo sé No lo sé Pudiera Voy a pensar Y voy a decir Que a lo mejor Hay algunas veces Que somos bastante Descuidados A ver si la huella La huella Que dejan allí Es de algún policía Vamos a ponernos ahí Se cometen errores Efectivamente Se cometen errores Y la primera teoría Y la primera teoría Es la acertada La científica Efectivamente No encontró Cualquiera se sabe Señales De que la puerta Fuera forzada Es decir Que en principio Se podía pensar Que el ladrón Que el asesino Perdón Estaba adentro Pero bueno Intuyó que también Podría haber utilizado Guantes Sí pero el menor No tenía por qué Utilizarlos Y el menor Tenía acceso Directo a la casa Es normal Que hubiese huellas Actilares del menor En su propia casa ADN y huellas Tenía que haber En su propia casa Eso no tenía por qué No lo sé Se me escapa algo Yo creo que nunca Lo sabremos Qué pasó En Burgos Aquel día Pues posiblemente Muy complicado A estas alturas Y parece ser Que las pistas Las huellas Cambian al salir De la casa Por lo cual Los investigadores Que yo no sé Si es un dato Importante para vosotros Se entienden Que el asesino Cambió de zapatos Directamente ¿Sabes qué pasa? Que a veces Sucede la policía Hace un trabajo Maravilloso en España Pero se cometen errores Hay casos Donde realmente Las instrucciones Pues no son Lo que deberían ser Y podemos estar Ante uno de esos casos Débora es otro De esos casos ¿Y qué le vamos a hacer? Todos los estamentos Todas las profesiones Están sujetas a críticas ¿Quién no comete errores? Efectivamente Donde se puede cometer un error Y hay otras cosas Que si tenemos un índice De esclarecimiento Muy elevado Pues algunos quedan De esclarecer Pero como en todos los sitios Y además por mi experiencia Los crímenes Que dan luego lugar A teorías de la conspiración Estoy pensando en Alcácer Y estas cosas Al final son resultados De una mala instrucción Sin más Que dan origen A esas teorías De la conspiración ¿Puede tener este caso Que volvemos a repetir Después de 17 años Vuelve a ver la luz Tiene algo De teoría De la conspiración? ¿Quién fue? Pues seguro Que en el entorno Se ha conspirado muchísimo Vamos En el pueblo Tiene que haber Un montón de teorías Dicen que cada 7 de junio Se preguntan ¿Quién ha sido? Cada año que pasa Cada 7 de junio Incluso en la sepultura Del padre Ha aparecido con pintadas De cerdo Cerdo asqueroso No sé cuántas cosas más Que le han puesto Entonces Puede ser el autor De él O no Hombre como Sí El autor Después de zafarse De la policía Va a ir Con spray Sí Bueno es que hay gente Muy loca Sí Además Hay teorías En las que El asesino Vuelve al lugar El asesino Siempre vuelve Al lugar del crimen Claro No No es cierto No El policía dice que no Y él seguro Que tiene El gran fallo De Agatha Christie Claro Justamente En esa Estaba Basada Esta máxima Que Miguel Ya me había dicho En su momento Y en este programa Que no Sí Pero había otro programa El criminal nunca gana Un programa De radio De hace muchos años El criminal nunca gana Siguiendo con este caso Pero el joven barrio Fue detenido Estuvo 72 horas Y en 2014 Es decir Que efectivamente Es como recurrente Porque estamos hablando De 2004 72 horas detenido Falta de pruebas Lo ponen en libertad Pero luego aparece otro individuo Ángel Ruiz Pérez Ángel El que había tenido El litigio Con el padre Este es el que dicen Que la zapatilla Era compatible Con una zapatilla Que encuentran Si la zapatilla O la pisada Era del autor Al hijo Le descartan totalmente Porque era un 42 Y no es No es la zapatilla Del hijo Si es la del autor Pero que ya digo yo Que dudo Dudo Un poco Del tema Porque lo que no me cabe En la cabeza Es que desde la primera Inspección ocular Que hacen allí Porque deducen Que ha sido un crimen Entre ellos Pero hay una zapatilla Compatible Que encuentran en la casa Si pero de Ángel Le hacen un registro Y Ángel le encuentran Una zapatilla Pero es lo que yo decía antes Que es compatible Pero compatible No significa certeza Porque si hubiera sido La zapatilla Aparte de la sangre Que hubiera podido Determinar ADN Solamente con la zapatilla Con la suela de zapatilla La pisada Compatible Hubieran dicho Esta persona O esta zapatilla No esta persona Pero bueno Hubiera tenido que dar Muchas explicaciones De decir Como esta zapatilla En mi casa Fíjate yo creo que Es estrategia procesal Porque el querer revisar El coche a estas alturas Si ese coche De verdad Estoy pensando en Alcácer Ha estado expuesto al sol Se ha degradado Absolutamente todo el ADN En estos años 17 años Y no hay manera De encontrar absolutamente Nada en ese vehículo Por eso tiendo a pensar Que es pura estrategia procesal Y no que haya nuevas pistas Que realmente puedan llevar A la resolución del crimen Luego otra cosa El joven Con 16 años Yo no sé si conducía Evidentemente No podía tener Carnet de conducir Pero podía conducir Si tomarían declaración A todos los que estaban allí A sus compañeros Del centro Donde estaba internado A ver si había salido Por la noche A los cuidadores Si había habido Alguna multa Si había habido Porque claro En aquella época Ya los radares existían Lo del móvil Que habíamos dicho antes Si este muchacho Ya tenía móvil Seguiremos Seguiremos la pista La verdad es que el programa Es para no dejarles dormir hoy Bueno Pero al menos Les voy a hacer Soñar con la última Sugerencia Del programa Les quiero hablar Del Hotel Las Dunas Es un lugar mágico En el corazón De la Costa del Sol Está en primera línea De mar Situado en un oasis De armonía Y de tranquilidad Enfocado todo En la salud Y en el bienestar De sus huéspedes Desconecta del estrés Y la monotonía Del día a día Y disfruta De fines de semana De auténtico relax Estancia Con programas exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y también Control del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar Eso sí A la actividad Y a la vida saludable Descubre Hotel Las Dunas Health Ante Spa El más exclusivo De toda La Costa del Sol Y así Soñando Nos vamos Mariano Torralba Escritor y periodista Muchísimas gracias Por acompañarnos Miguel Sánchez Ex policía Como siempre Un gustazo Has hincado bien el diente En ese asunto Que te interesaba Y Almudena Negro Siempre Es un placer Tener A la alcaldesa De Torrelodones En este programa Que además De una edil Maravillosa Sabe muchísimo De sucesos Pero mucho Mucho Nosotros volvemos Mañana Feliz tarde Noche Y muchísimas gracias Por su atención Hasta mañana Noche Música Noche 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 Gracias por ver el video.